Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces yo soy Juve Ruiz Bienvenido a mi canal, muchachos, este es un vlog complicado, no sé si voy a tener tiempo de realmente bloquear Vamos camino a la cancha de la victoria, porque hoy debuta el Zulia Fútbol, el Zulia en inglés como dicen por ahí Nada muchachos, así comienza este video No, 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 no Bueno muchachos, no sé qué va a pasar con este vlog, he estado muy ocupado. Va a comenzar el partido y a lo mejor no están viendo nada, no sé, la cámara la tenía mi hermano, increíble esto, a ver qué sale aquí del vlog, después cuando esté editando vemos qué ponemos. Bueno muchachos, aquí estamos, aquí estamos. Un buen partido, espero que se esté viendo bien la transmisión, bueno estamos intentando hacerlo mejor que se pueda, no tiene sentido lo que está pasando. Toda la barra ya, nuestros 11 jugadores, aquí comienza el sueño muchachos y bueno, gracias a todos los que han creído en esto y que han apoyado y a todo el equipo que está trabajando. De verdad no puedo hablar mucho, no puedo bloguear mucho, pero bueno, este video lo están viendo y están viendo algunas tomas que se hicieron y capaz no las hicieron. ¿Estás viendo? Está bien, está bien. ¡Muy bueno! ¡Es muy bueno Diego, Dios! ¡Papí, para ver esos maradones, chicos, miralo! ¡Eso es! ¡Esta es mona bien! ¡Bien coño! ¡Se hizo canon! ¡Se pudo, Juber! ¡La pasión no empieza a despertar! ¡Aguante! ¡Y toda linchada en la grada comienza a cantar! ¡Carnabal toda la vida negra en su repitación! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Mira cómo corre ese! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uuuy! ¡Por Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! El Papi González, papi, perfecto González El Papi González, tiene que ser titular. Voy a empezar yo a putear a los profes, no me importa nada. No sé, no sé. Yo no sé... Yo no soy directivo, yo sí. ¡Guayaro ahí. ¡GIEPI! ¡Bien! ¡No se te baja! ¡Ahí! ¡Es tuyo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! eso vamos tranquilo tranquilo pienso eso ahora sí está muy bien no importa no importa la suerte no existe no se te va a dar ahí muchachos gol de olivares 1 a 0 papi de aquí afuera del área el borde de la vida remate la puso en el ángel vamos vamos no te pasa no te pasa muchachos primer gol de nuestro equipo 1 a 0 gana azules muchachos no estoy grabando muchachos no sé qué va a ser este video dale no puedo con esto no tiene sentido esto increíble acórdate se diga acórdate se diga es amor y a toda la dicha le decimos aquí estamos aquí seguimos y y y y y y y cuánto falta loco por bien como por el 70 bien bien ¡Bien! 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 ¡Bien, Mejía! ¡Bien! ¡Vamoooos! Final del partido, muchachos. ¡Victoria! Hasta aquí este video. Si les gustó, no olviden comentar, darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!